Mi nombre es María Cristina González y en esta oportunidad voy a leer un poema de mi autoría dedicado a mi nietito. Mis retoños, duérmete en mis brazos, mi dulce pequeño, que yo por las noches velaré tu sueño. Retoño de mi retoño, pedacito de mi alma, me permites trascender cuando presiento tu calma. Este milagro de vida perpetúa mi existencia. El Señor hoy me regala tu bendecida presencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!